Bienvenidos a su canal Listo Probe, soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de dibujo general, el tema que nos corresponde en estos momentos es el del acotado. La acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo y siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo está correctamente acotado cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas para permitir la fabricación de la misma, de forma que el operario no tenga que efectuar medidas sobre el plano y menos aún realizar cálculos u operaciones que supondría riesgos de pérdida y de tiempo. Entonces empecemos a estudiar cuáles serían los elementos de la acotación. En las cotas tenemos líneas auxiliares de cota que son las líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar y limitan la longitud de las líneas de cota. Deben sobresalir ligeramente de la línea de cota aproximadamente 2 milímetros aquí en esta parte. Líneas de cota son líneas paralelas a la superficie de la pieza objeto de medición. Se traza fina y continua. Si observamos esta línea de cota es paralela a esta superficie. Cifras de cota es un número que indica la magnitud. Se sitúa centrada en la línea de cota podrá situarse en medio de la línea de cota interrumpiendo esta cuando es en pulgadas o sobre la misma si es en el sistema métrico. Pero en un mismo dibujo se seguirá a un solo criterio. Se deberá indicar en el plano en qué unidades se está acotando. Símbolo final de cota. Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo. Este símbolo puede ser muy variado entre los distintos tipos de símbolos tenemos. Punta de flecha. Pequeño trazo oblicuo a 45 grados o un pequeño símbolo de círculo, etcétera. El más empleado es el de la línea oblicuo a 45 grados. Líneas de referencia de cota. Sirve para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos mediante una línea que une el texto a la pieza. Las líneas de referencia terminarán en flecha las que acaben en un contorno de la pieza. En un punto las que acaben en el interior de la pieza. Sin flecha ni punto cuando acaben en otra línea. La parte de la línea de referencia donde se rotula el texto se dibuja paralela al elemento a acotar. Si éste no quedase bien definido se dibujarán horizontal o sin línea de apoyo para el texto. Símbolos. En ocasiones a la cifra de cota le acompaña un símbolo indicativo de características formales de la pieza que simplifican su acotación y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias para definir la pieza. Los símbolos más usuales son el de radio, diámetro y el de cuadrado. Las piezas de flecha en un dibujo deberán ser de trazo uniforme y de una longitud proporcional al tamaño del dibujo. En el promedio las piezas de flecha se dibujan en una longitud aproximada de 3 milímetros. Las líneas de cota deberán espaciarse por lo menos 10 milímetros. Con respecto al contorno y a otras líneas de cotas paralelas distribuyéndolas de tal manera que en lo posible se evite el amontonamiento y el cruce especialmente de las líneas de cota. Aquí tenemos un ejemplo en nuestra imagen. Al situar varias cotas paralelas las dimensiones más cortas se colocan próximas al contorno del dibujo con el fin de evitar el cruce entre una línea de cota y otra de referencia. El cruce de dos líneas de referencia no es inconveniente en el acotado como vemos acá pero sí lo es en el caso de las líneas de cota. Aquí tenemos en nuestra imagen unos ejemplos de qué no debemos de hacer en la acotación. Y arriba de qué es el acotado correcto. Los números en el acotado deben hacerse cuidadosamente de un tamaño uniforme y proporcional al del dibujo de tal manera que permitan su fácil lectura. Los números fraccionarios, fracciones de pulgada tendrán todos igual tamaño y estarán separados por una barra horizontal que ayuda a evitar confusiones en la lectura. Al acotar en unidades de medidas inglesas o métricas esta observación será a través de una nota general por ejemplo medidas en pulgadas o medidas en milímetros, etc. Con lo cual se omite la información directa de cada una de las cotas. El número de la cota debe escribirse centrado con respecto a las cabezas de flecha excepto cuando las cotas son paralelas en cuyo caso dichos números se intercalan en zig-zag para evitar confusiones en las lecturas. Clasificación de cotas Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo entre las más idóneas para su utilización en el dibujo técnico son en función de su importancia y en función de su cometido en el plano. Para determinar las cotas en función de su importancia es preciso conocer el mecanismo al que pertenece el lugar que ocupa sus condiciones de montaje dentro del conjunto superficies contiguas de contacto así como los posibles movimientos de la misma. Cotas funcionales como aparecen aquí en esta imagen son aquellas cotas que son esenciales para que la pieza pueda cumplir la función para la que ha sido diseñada. Las indicaremos de forma directa es decir sin hacerlas depender de otras. Cotas no funcionales no son esenciales para el funcionamiento de la pieza pero sirven para la definición total de la pieza y por tanto son necesarias para la construcción de la pieza. Ejemplos profundidad de agujeros roscados longitud de tuercas longitud o diámetro de gargantas. Cotas auxiliares o cotas de forma son las que presentan las medidas exteriores e interiores de una pieza. Son necesarias para la fabricación o verificación de las piezas y pueden deducirse de otras cotas no precisan tolerancias. En la imagen podemos ver las distintas clases de cotas en función de su importancia y la ambición que ocupan en el conjunto. En función de su cometido en el plano cotas de dimensión son aquellas que nos indican el tamaño de los elementos representados en el dibujo como por ejemplo diámetro de agujeros de la pieza etc. Cotas de situación son las que terminan determinan la posición de los elementos de la pieza. Entonces aquí en este ejemplo tenemos un modelo y tenemos marcadas con D las cotas de dimensión y con S las cotas de situación como podemos ver acá. Dirección de las cifras de dimensionamiento Tenemos el sistema alineado y el sistema horizontal. En el sistema alineado las cifras de dimensión o sea los números quedan alineadas con las líneas de dimensión observemos o como paralelo ¿cierto? a la cota y en el unidireccional todos los números o las cifras de dimensión y las notas se colocan horizontalmente observemos todas van ya según nuestra conveniencia determinaremos cuál de los dos sistemas usaremos. Y aquí al último tenemos algunas recomendaciones para el acotado ¿cierto? Entonces tenemos el incorrecto y el correcto. Las cotas totales o principales no deben omitirse en ningún caso. Por eso aquí aparecen unas medidas pequeñas y la principal es la que debe salir. Las líneas de referencia no deben interrumpirse ni cruzar las líneas de cota. Y correctamente sería así. Y en esta parte se refiere se prefiere acotar entrevistas y a la derecha el dibujo. No es conveniente acotar acá pues si fuera necesario lo haríamos pero no es conveniente. Mire que se hace a la derecha y entrevistas. Debe evitarse acotar dentro del dibujo igualmente utilizar líneas de contorno como referencia. Entonces observemos. No va a acotar aquí sino acá. En esta parte tenemos que debe acotar entrevistas y preferiblemente en aquellas donde mejor se aprecie el detalle. Entonces observemos que es mejor en la vista o se muestra mejor en la vista frontal que acotar en la superior. Es además conveniente. En resumen acotación es el conjunto de líneas cifras y signos indicados en un dibujo que determina la forma y dimensiones de una pieza. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado dale like comenta dime que te ha parecido este tema suscríbete a este canal listo profe y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.